Octavio Salazar calificó de necesaria la pensión solicitada por su bancada para el ex presidente Alberto Fujimori. El congresista de Fuerza Popular manifestó que espera que los odios o rencores existentes en contra del exmandatario no sean determinantes para que el Ejecutivo emita su dictamen final. Por supuesto que sí, es un tema humanitario. Aquí está fuera el tema político. No podemos nosotros, con nuestros odios, anteponer los odios a la legislación. La ley es muy clara. ¿Considera que existen algún tipo de odios? Total, total, total. El Perú está lleno de odios, lleno de odios y lleno de antisa. Así no vamos a ningún sitio. También se pronunció sobre las críticas de algunos sectores por la sátira que realizaron militantes fujimoristas en contra de algunas autoridades y líderes políticos durante la celebración del último cumpleaños de Keiko Fujimori. Bueno, es que también hay que... Así como también hay la sátira política en el periodismo, también entre políticos hay la sátira política, ¿no? Así la manera en el fujimorismo de exteriorizar un sentimiento y un aprecio es eso, hacer este tipo de actividades. En otro tema, Salazar Miranda saludó la llegada de Daniel Salaverri a las filas de Fuerza Popular y sostuvo que el exaprista tiene grandes posibilidades de convertirse en el próximo alcalde de Trujillo. ¿Cómo ha tomado la llegada de Daniel Salaverri a la bancada fujimorista? Bueno, este... Ya está él pues en la... Está inscrito, hay que desearle toda la suerte. Hay muy buenos candidatos, ¿no? ¿Lo ven con opciones? Bueno, yo te digo, hay muy buenos candidatos, ¿no? Hay muy buenos candidatos. Hay que desearle toda la suerte del mundo para que él pueda llegar a la municipalidad. Gracias. 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 Gracias.